Final, final de Simplemente Corrientes, no sin antes saludar a Andrea Torres, Alicia Ganes, Silvia Mancuso, Renata Rojas Maldonado, Darío Sosa y Sergio San Lorenzo, que cumplen años este 29. El 30 saludamos a Cecilia Bordoy, Inés Monzón Ramírez Barrios, Teresita González Ascuaga, Alfredo Aguirre, Guido Sánchez Negrete y Nico Carvallo, que cumplen años. La lista de saludos del mes de diciembre último del año arranca con un cariño especial para Belén Gómez Portillo. También saludamos a Gabriela Langbar, a Lisa Teller, al doctor Germán Braillard Pocar y cumplen años de casados Graciela López Castaño y su esposo Juan Carlos Reguera. Este primero de diciembre van a renovar sus votos matrimoniales en una ceremonia que promete estar muy emotiva y que se va a realizar a las 20 horas en la iglesia Nuestra Señora de la Merced, Alejandra Vicentín y Carlitos Stegelman. Y allí estaremos y mostraremos las imágenes en el próximo programa de Simplemente Corrientes. El 2 de diciembre permítame un saludo muy especial para la hermana Cecilia Ascuaga, directora del Hogar de Ancianos. Todo mi cariño y afecto para ella. También están de cumpleaños la escribana Carola Gómez, María Sol Carmona, Romina Sequeira, Roxana Maculia, Cristian Galvez y el señor Jorge Goyeneche y Garzábal. El día 3 saludamos a Delia Vandecabelle y a Paula Mato. También están de cumpleaños Ezequiel Romero y Pingüino López Miranda. Ese día cumplen años de casados Gladys Meana y su esposo Francisco Fernández. El día 4 de diciembre saludamos a Fabricio Plasivat, a Hugo Tanuri, al doctor Lalo Chamorro y a María Fernanda Brunel. Y finalmente el 5 un cariño para Carlitos Tatín Almirón. También están de cumpleaños Marcelo Corrales que seguramente nos verá a través del Facebook desde Suiza. Otro cariño especial para Marcos Adud y también está de cumpleaños María Angélica Abraham. Punto final para un programa más de Simplemente Corrientes. El reencuentro será dentro de 7 días, solo si así Dios lo dispone. Gracias como siempre por acompañarnos. ¡Suscríbete al canal!